Aleja a todas las personas malintencionadas de tu vida con esta poderosa oración. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. Salmos 97, 10 Por favor, para que esta oración sea más efectiva, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Señor, vengo a ti porque me siento dañado, me siento dañada por quienes están en mi entorno. Ya que en vez de apoyarme me están lastimando con sus actos, pues van haciendo maldades a las personas que tienen a su paso, desequilibrando sus caminos, queriendo para ellos lo peor, saboteándome sin cesar, manipulándome a su antojo y obrando sobre mi bondad. Gracias Dios por haberme dado la claridad para concienciar sobre la malevolencia que estos vienen haciendo. En la que antes mis ojos estaban ciegos, pese a que me había sido advertido por las personas más cercanas. En este momento concibo todo de manera diferente, arrepintiéndome desde el alma del dolor que he causado a otros en compañía de ellos. Pido perdón a quien haya sido víctima de estos atropellos y abusos. Permíteme tener la fortaleza para excluirles, apartarlos de mi sendero y del de otros que aún no se han dado cuenta. Gracias, porque sé que fuiste tú quien me está librando de todo esto. Imploro que jamás me busquen nuevamente, que seas mi escudo protector, que ya no puedan dañarme ni a mí ni a otros débiles de espíritu. Que se haga tu justicia sobre ellos, perdónales porque no saben lo que hacen, por la ausencia de tu presencia en sus vidas están perdidos. Escolta los pasos de quienes como yo en tribulación pecaron, pero que se arrepienten. Es mi pedido que nunca más me tropiece con este tipo de gente. Que me sea concedido vibrar en la energía de Cristo. Que me enseñe a amar al prójimo, a apoyarles. Imploro que solo en mi existencia se hagan presentes leales compañeros, libres de toda intención oculta. Dame la oportunidad de apoyarles y de prestarles mi hombro. Te pido que solo permanezcan quienes tengan sentimientos nobles y reales. Que eso sea una regla para los demás. Imploro que me acompañes, hoy, mañana y siempre, hasta el día que me toque partir de este mundo. Pido y deseo con el corazón, en el nombre del Dios Creador, Jesucristo, nuestro Libertador de pecados, por obra y gracia de nuestra Virgen Inmaculada, a todas las maldiciones, todos mis malestares, todos los demonios que habitan alrededor de mí, que se vayan. Que se alejen inmediatamente de mí, que me abandonen absolutamente y no regresen. Vuelvan a su infierno eterno y de ahí no salgan jamás. Saca de mí toda la maldad que me persigue y que poseo. Mátalas, entiérralas, para que mi alma pueda estar en paz y yo pueda inculcar paz. Saca de mí las maldiciones, los hechizos, magia negativa, mal de ojo, oraciones santas, amarres y los maleficios. Contagio diabólico y el vicio diabólico, todas las maldades, la envidia, el pecado, los celos y la arrogancia, enfermedades físicas, mentales, morales y por medio de todo lo diabólico. Todas las maldades, expúlsalas al fuego del averno, para que jamás vuelvan a salir y no me toquen ni puedan tocar al mundo. Cúbreme con tus bendiciones y protección y libérame de las relaciones tormentosas, pues no merezco tan cruel castigo. Aleja de mí todo aquel que está bajo el poder del maligno, y en especial aleja de mi vida lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos a nuestro Dios Creador. Señor, que hermoso es poder vivir cada día con la esperanza que sólo da tu sublime compañía, y la certeza de que en tu nombre lo mejor aún está por llegar. Señor, hoy te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por el don de la salud, por nuestro hogar, nuestros trabajos, por todas las hermosas bendiciones que tú nos das, y también por aquellas que están por llegar. Sé que eres mi salvación, Jesús amado. Sé que con tu sangre divina vas a cuidar de mí para ser intocable. Hoy estoy protegido, estoy protegida por ti, por Dios, por la Virgen y por todos los santos. Hoy ustedes me acompañan para que me salven de todo mal. Aleja de nuestras vidas aquellas personas malintencionadas que con su envidia y pensamientos negativos nos desean el mal, Señor. Por favor, cúbrenos con tu manto de luz y amor. Líbranos de los lobos disfrazados de ovejas, del odio que se esconde detrás de una falsa sonrisa, y de la hipocresía cuando se disfraza de amistad. Toca el corazón de estas malas personas y ayúdalos a transformar sus vidas. Enseñales que los grandes logros y las grandes alegrías se alcanzan con trabajo, dedicación y disciplina. De mi parte, yo seguiré viviendo cada día con alegría y dando a cada instante lo mejor de mí. Padre celestial, por favor, dame la fortaleza para seguir creciendo y avanzando adelante, aún en medio de las pruebas y dificultades. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y por tus maravillosas promesas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si deseas volver a repetir tu petición, hazla con mucha fe. Y al finalizar, si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día bajo la protección de nuestro Padre amoroso. Nos reencontramos mañana y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.